la obra mundito verde quien se presenta es la profesora del mira carrasco el centro de educación básica general la primavera y en santiago de veraguas así que bueno ya creo que tenemos a la profesora en pantalla creo que ya está conectada o verde mundito que alegras mis días son cuentos de fantasía del niño y su arbolito quien nunca estará solito pues siempre falla el intento de la envidia y su argumento sé que puedo reciclar y valores practicar si tan solo si tan solo leo un cuento de maribel guan escritora en esta en esta tarde tan especial pues hoy se ve reflejado el esfuerzo de la profesora maribel guan de adames pues verá la luz de los ojos y los oídos de los futuros lectores de mundo verde la profesora maribel guan nació en david chiriquí es madre de dos niñas es escritora y docente universitaria actualmente reside en santiago de veraguas entre sus publicaciones se encuentran la noche de mi espera cuento 2011 el secreto de ventura segunda mención de honor en el concurso centroamericano de novela corta honduras 2012 la flor del espíritu santo y otros cuentos premio nacional de literatura infantil hercilia ramos de algod 2013 los cuentos que me encontré en el cuadernillo de lolita 2016 y ella solo es el camino premio 2018 sus obras han sido consideradas en tres antologías tiempo al tiempo 2012 escenario y provocaciones 2015 y rosa y resonancias dos mil dieciséis les reiteramos un caluroso saludo a la profesora maribel y a todos los que en este momento nos siguen para la presentación de este libro profesora maribel usted hoy incursiona en otro género literario como les el cuento que siente usted al ver cristalizada un documento como mundito verde bueno no sé si me escuchan cualquier cosa perfecto bien un libro y tengo también a mundito verde un libro es realmente como un hijo es una obra en la que uno dedica el mejor de sus esfuerzos y las ganas de llegar al corazón de ese lector en este caso de niños y niñas panameñas y realmente es una emoción muy grande y salvo que el libro después que se crea al abuelo por sí solo al abuelo y tiene una vida propia realmente pero es una emoción muy grande que hoy pues comparto con todos profesora en su obra se ve reflejado el encantamiento ya que usted presenta un sólido mensaje moral ético pero también al leer sus cuentos vemos un contenido de grandeza estructural y esto ayuda a pulir el brillo pedagógico que ratifica la vocación profesora y la profesión de docente y literaria además confirman el sublime sentimiento del amor que usted manifiesta profesora en la juventud y en la niñez profesora el cuento es una de las formas más antiguas de literatura popular de hecho de transmisión oral porque el cuento apareció como como una necesidad pues del ser humano y y de esa necesidad del ser humano pues yo estaba reflexionando y me pregunto usted ha hecho realidad las palabras de José Martí cuando dice hay tres cosas que el hombre debe plantar debe hacer plantar un árbol tener un hijo y escribir un libro ¿cómo nace este tercer mandato de Martí? de escribir un libro y en este caso profesora de escribir pues un libro de cuentos sí bueno yo escribo desde hace muchos años publico desde el año 2011 pero escribo desde los 15 años y siempre he dicho que la vocación creo que me viene por el por mi abuela porque mi abuela era una cuentista era una persona que vivía contando desde la mañana hasta el anochecer ella todo lo hacía contando así que creo que heredé eso de ella y desde los 15 años yo escribí mi primer cuento que se llama Rosas fue un cuento un cuento corto de allí me fui escribiendo cuentos generalmente era lo que siempre escribía cuentos y esto luego se me dio lo de la novela bueno hace poco también publiqué un libro de poemas pero yo pienso que el género en el que el género que más me gusta el género que más disfruto es el cuento gracias profesora otro aspecto importante que pude notar al leer sus cuentos infantiles es que en muchos aspectos lejanos a los clásicos pero muy de vanguardia ahí es donde yo encuentro los valores de su cuento a sus cuentos presentan estrategias didácticas y esto favorece de manera de gran manera el desarrollo del lenguaje oral mediante la resolución de problemas como lo planteaba usted en el cuento pollito 2 donde inclusive pues me hizo reflexionar y recordar la criba de las nótenes entonces cuál es el objetivo de su obra y qué vamos a encontrar en sus cuentos profesora por qué le da a usted esas pinceladas toponímicas al incluir en sus cuentos lugares reales de nuestro país me llamaba la atención cuando usted escribía sector 8 gonzalillo hospital santo tomás escuelas república de rumania en el cuento de la casita de pinta usted utilizó esos elementos sí correcto bien el tema de lo que usted menciona acerca de las actividades creo que lo mencionó por allí muy bien yo soy docente también aparte de escritora soy docente y creo que en ese sentido se van entretejiendo esos dos roles que yo tengo y me es inevitable cuando escribo por ejemplo para niños sobre todo en el niño el niño es no es que buscamos enseñarle al niño es que el niño tiene sed de conocimiento es que el niño tiene sed de saber sed de preguntar entonces en la literatura infantil se me da mucho esto de las guías didácticas para que el niño pueda interactuar con la obra para que el niño disfrute la obra y cuando el niño interactúa con la obra yo siento que entonces realmente entra él en el cuento así que por eso siempre en mis obras infantiles se va a ver este despliegue de actividades incluso en obras que no necesariamente son infantiles siempre ando pensando en actividades de hecho los cuentos que me encontré en el cuaderno de lolita también tiene una guía didáctica y con relación a los pasajes hola profesor profesor no escucho a la profesora maribel no sé si me escuchan ahora sí profesora entonces decía yo que con relación a los pasajes a los lugares verdad todas estas referencias geográficas lo que buscaba era identificarme con ese niño esa niña panameña al igual que muchos de los que me están escuchando sé que nosotros tenemos familia dispersa por todo el país tengo familia por distintos lugares lo que me ha llevado pues a esa cercanía y a tratar de retratar un poquito en cada una de estas historias aquellos retacitos de vida y de experiencias personales que uno tiene pero básicamente eso sí que nos sintamos para que el niño sienta el cuento es en mi contexto el cuento es en mi país es mi zona me habla a mí gracias profesora como cuantista y a leer sus cuentos la consideré muy versátil porque en los cinco cuentos de mundito verde se presentan temáticas que se implican dentro del entorno del reciclaje del cambio climático de los valores y uno que me gustó y uno que me gustó sobre todo fue el cuidado del planeta abro comillas y digo tierra acalenturada hasta el extremo límite lloraba una gotita menudísima que tornaban la atmósfera más fogosa las personas usaban aire acondicionado para refrescarse y entonces la pequeña grieta de ozono que tenía la tierra en la cabeza se hizo tan grande que perdió la memoria extracto del cuento la envidia de la luna puede comentarnos profesora sí yo bueno mi primer libro de cuentos infantiles se titula la flor del espíritu santo y otros cuentos mereció pues el premio de literatura infantil Elcilia Ramos de Argon una vez empecé yo en esto de la literatura infantil yo sentía que el tema ambiental necesitaba un libro solamente el tema ambiental necesitaba un libro y en ese sentido nace nace este libro con la intención de sensibilizar en los niños esa urgente demanda que a gritos nos solicita el planeta la flora la fauna porque la envidia de la luna es básicamente una manera de que el niño comprenda que el tiempo que vivimos hoy las estaciones secas y lluviosas están tras tocar no siempre fue así hoy enero no se comporta como es hoy febrero no se comporta como es creemos que podemos vaticinar un aguacero y nos sorprende entonces el sol entonces todo esto yo sentía como hacer en los niños como recrear en los niños los meses de invierno los meses lluviosos perdón que yo viví eran aguaceros mansos aguaceros tranquilos entonces de eso se trata se trata de que este tema tan urgente es un tema que debemos tratar con los niños que no son el futuro solamente son el hoy son el presente y son realmente de los niños de quienes nosotros mayormente aprendemos porque son espontáneos así que yo realmente esta obra sentía que necesitaba darle un espacio a este tema tan importante que debe ser eje y que bueno de hecho sé que muchos docentes en el país lo tratan como eje transversal que es el ambiente exacto esto profesora es cierto recuerdo que antes los campesinos sabían cuando llovía sabía cuando la luna sabían todo sobre las estaciones y sembraban justo en este día pero ahora en este tiempo como ha evolucionado ya de pronto no saben ni cuándo sembrar entonces esto muy importante que usted haya tomado en cuenta pues el cuidado y la conservación del planeta profe qué mensaje usted busca que el lector capte en este cuento en este extracto que aunque pequeño está cargado me llamó la atención porque estaba cargado de metáfora dice cuando dice la tierra calenturada al extremo se hizo hizo tan se hizo tan grande la grieta del ozono que perdió la memoria entonces muy cargado de metáforas y de adjetivos que nos traspolan a esa escena profesora eso es importante porque entonces usted le le da como quien dice pues ese sabor de que uno pueda sentirse dentro y parte y personaje del cuento de eso se trata ya no vivimos los fenómenos que vivíamos antes una brisa no sé si a todos los participantes de la presentación todo el público que nos acompaña hoy se habrá despertado alguno de los días de agosto o de julio incluso con unas brisas sorpresivas de diciembre y entonces nos preguntamos y esto que es esta brisa solo solía aparecer en los primeros días o a mediados de diciembre entonces ese era el mensaje ese era el mensaje de que hemos transformado la tierra pero la hemos transformado de manera de manera negativa profundamente negativa entonces yo siento que los niños merecen saber eso porque hoy hay muchos animales incluso que los niños no conocen hay muchas frutas hay muchos árboles que los niños no conocen de hecho yo lamento por ejemplo con mis niñas el camarón de río ya casi no hay camarón de río el ñeque casi no se ve muchas veces hay que ir a un zoológico que no es la mejor de las intenciones para poder apreciar esa rica flora esa rica fauna que tiene nuestro país entonces yo siento que es lamentable y también me siento responsable porque siento que es una deuda que tenemos con las nuevas generaciones ¿cómo es posible que las nuevas generaciones no conozcan muchos de estos animales que prácticamente son una representación incluso de toda nuestra zona de nuestra geografía de lo que somos como la rana dorada ¿verdad? entonces son era lo que buscaba yo realmente con este tema sensibilizar en el niño esa necesidad que tenemos de hacer un cambio ¿sí? de hacer un cambio un cambio que se note un cambio que venga de adentro si es fuera básicamente eso esperemos pues que los niños se sientan conectados con la idea que se pretende más tarde más tarde le tengo un comentario que siento que sí se van a sentir conectados pero eso es cierto porque antes nosotros sentíamos ese fresco y hace ya desde hace es calor calor todo el tiempo no hay un mes del año que uno diga bueno que mes es este que es fresco entonces ya que la naturaleza se ha vuelto ya incontrolable porque no conocemos nosotros pues que estación en la que estamos profesora al final de cada cuento me gustó mucho que usted presenta una guía didáctica y luego un resumen del cuento donde le facilita al docente o al maestro desarrollar en los alumnos las diferencias competencias la comunicativa la del pensamiento lógico matemático la interacción con el mundo físico la cultura el arte la autonomía la iniciativa entonces este me gustó mucho porque no todos los docentes son profesores de español y de pronto les va a costar un poco más pues estructurar un cuento o redactar un cuento o leer el cuento entonces usted al final usted hace una descripción del cuento un resumen del cuento y luego presenta una guía didáctica eso es de gran apoyo para los docentes pienso que se les va a hacer más fácil entonces ¿cómo surgió la idea de usted incluir esa iniciativa de esas guías en este libro de cuentos? Sí, correcto bueno allí como mencionaba en un principio yo creo que me es muy difícil quitarme la camisa de docente cuando escribe y a la inversa entonces ¿qué sucede? bueno yo como lectora porque antes de ser escritora por supuesto que uno siempre es un buen lector diría yo empieza por allí siempre me gustaba mucho aprender a través de la historia aprender a través del cuento aprender a través de la anécdota no sé no sé si aquí nuevamente cito a mi abuela no sé si su manera de enseñarme me marcó yo siento que si bien la literatura no es para aleccionar porque la literatura puede verse en distintas vertientes puede ser para disfrutar es un amplio catálogo de posibilidades que nos ofrece la literatura puede ser para disfrutar puede ser para fomentar la imaginación pero una de esas poderosas herramientas que tiene la literatura es la enseñanza entonces en la literatura infantil siento que tenemos esa gran posibilidad de enseñar a través de ella enseñar a través de los cuentos siempre que terminamos una historia nos gusta digamos hacernos una idea de la historia hacernos una resumir básicamente la historia entonces la obra presenta eso para que el docente pueda pueda digamos incluso si gusta antes de leer la obra leer el resumen para que sepa de qué trata la obra y por supuesto el tema de las actividades van a encontrar en Mundito Verde no solamente una obra literaria sino como usted menciona un libro de trabajo allí hay crucigramas allí hay actividades muy prácticas allí hay proyectos allí vamos a encontrar no solamente ambiente también vamos a encontrar matemáticas vamos a encontrar un sinnúmero de actividades arte como decía usted por allí el tema folclórico profesora lo folclórico exactamente nuestras tradiciones nuestras raíces nuestra cultura sí yo soy muy amante del folclor mis hijas también así que de todo eso hay en la obra es una obra que se puede trabajar de manera integral en las escuelas porque el docente el maestro de grado puede vincular lo que haga a través de un cuento con el docente digamos de educación física con el docente bueno no tenemos docentes especiales de matemáticas pero se pueden hacer muchas actividades con los docentes especiales porque de verdad la obra ofrece un amplio abanico de posibilidades toca muchos temas y toca muchos valores también entonces la idea es que el docente pueda trabajar con ella también y no solamente el docente también el padre de familia que disfrute con su hijo compartir una historia una noche una tarde relajarse un poquito después de las tareas quien cuida un niño a veces no necesariamente es el papá o la mamá o la abuela quienes cuidan a los niños a veces tenemos otros familiares que nos apoyan en eso entonces la obra está pensada para compartir para compartir niños para compartir niños con niños niños con adultos y por supuesto para los espacios escolares es hermoso profesora porque hay que guardar un escenario para compartir en familia antes se leía más se contaban cuentos nosotros sabíamos jugar la latita el congelado la rayuela y a veces usted le pregunta a los niños de esta época vamos a jugar rayuela y ellos te dicen eso que es entonces que pasa a través del cuento por ejemplo como usted dijo el cuento en familia hace la convivencia y motiva al estudiante o al niño para que de allí nazca o florezca el hábito de la lectura como yo siempre digo leer algo pequeño es motivarlos y luego para que ellos se motiven solos y ya puedan hacer sus lecturas libres y no lecturas obligadas que es lo que muchas veces sucede en nuestros colegios que les ponemos lecturas obligadas porque el niño no ha estado en contacto con un cuento primero no le han narrado cuentos y como usted dijo eso antes eso era cotidiano yo recuerdo que mi hijo no se dormía si el papá no le contaba un cuento y mi sobrino no se dormía si el papá no le contaba un cuento y de allí entonces nosotros como adultos tenemos que resaltar esos valores para que se retomen no digo que la tecnología es mala no porque los niños son muy despiertos en las tecnologías y están conectados y saben mucho pero no hay que olvidar eso porque leer como dice el lema de esta feria nos hace crecer exacto y de hecho considero yo que muchas muchas deficiencias que tenemos en nuestro sistema educativo en la parte de comprensión lectora en todo lo que tiene que ver con ortografía con gramática hay una manera muy fácil de solucionarlo y es leyendo antes leíamos muchísimo leíamos no muchísimo pero leíamos mucho más que ahora leíamos el sembrador escolar yo creo que cada vez que voy a un conversatorio lo menciono porque realmente era el libro de cabecera y leíamos todas las lecturas que están allí incluyendo los poemas y eran libros son libros porque de hecho siguen siguen editando esta obra son libros muy completos porque no solamente tienen literatura universal sino que también tienen autores nacionales y mezcla ¿no? mezcla de historias de poemas y de verdad que son libros muy completos y que por supuesto que también incluyen actividades de aprendizaje entonces yo recuerdo que en mi infancia leíamos el sembrador escolar nivel con nivel y realmente es una manera fantástica de apañar errores ortográficos uno mismo ¿sí? de saber cómo se redacta de comprender ¿sí? entonces ahí hay una gran solución a los problemas de que tenemos hoy en nuestro país en materia ¿verdad? de todo lo que tiene que ver con nuestra lengua materna tenemos que ser cuidadosos porque es nuestra lengua con la que nacimos la que aprendimos en el hogar entonces tenemos que bueno dominarla ¿sí? porque si no dominamos nuestra lengua ¿cómo pretendemos entonces afrontar entonces una lengua extranjera? profesora me identifiqué con lo que usted acaba de hablar porque mi primer libro ganado en un concurso fue El Sembrador y me lo sabía de memoria profesora porque en los veranos pues en el tiempo de vacaciones yo tomaba ese libro y lo leía y lo leía y cuando volvíamos al al colegio la maestra decía tal lectura y yo me la sabía de memoria y la maestra de pronto pensaba que yo leía así de rápido y no era que yo lo había leído varias veces y entonces esto yo creo que allí inició también el amor y la pasión por la lectura y por eso pues entonces decidí pues estudiar español profesora una pregunta que tengo ¿cuánto la inspiran a usted los niños? ¿cuál es su influencia para darle vida a libros de cuento mundito verde? ¿y por qué usted escogió ese nombre? ¿cómo nace ese nombre? bien yo respeto mucho la literatura infantil porque los niños son ¿qué le digo? son pequeñas personitas en formación por supuesto que todo lo que uno diga todo lo que uno haga todo lo que uno les muestre ellos lo van a absorber entonces yo sentía que era una gran responsabilidad de escribir para niños y realmente me llegó me llegó lo de la literatura infantil siendo madre pero no por el hecho de que yo sentía bueno voy a escribir cuentos para mis hijos sino por otra razón porque cuando uno se convierte en madre nuevamente vuelve a ser niño ¿sí? porque uno empieza a ser uno empieza a ser niño porque uno se convierte en amigo de sus hijos en mi caso yo para disfrutar con mis hijas para compartir con ellas tenía que volver a ser niño en ese escenario y como usted menciona ellas también eran de estos niños demandantes de cuentos por la noche entonces en ese sentido todas las noches querían que yo les les inventara una historia y recuerdo que con nuestro personaje porque nosotros tenemos un personaje que todos los días se inventa cualquier locura y se llama Ramoncito con nuestro personaje sobrepasamos los 100 capítulos noche a noche así que cuando ese personaje superó los ciento y tantos capítulos yo me puse a pensar ya es hora de hacer una obra una obra infantil porque realmente me había metido en ese mundo que bueno había dejado de estar en ese mundo de los niños por cierto tiempo pero me volví a meter con ellas entonces realmente es a través de mis hijas que vuelvo yo a esa etapa que no perdemos que siempre tenemos ahí presente siempre se dice que llevamos un niño adentro pero a veces lo tenemos como por cierto tiempo allí escondidito y bueno realmente con ellas volvió a aflorar bueno Mundito Verde por el tema de que quería que fuera una obra que mirara hacia lo que estamos pidiendo que mirara hacia el tema del planeta que fuera algo como que bien global algo bien abarcador mira es la tierra hay que cuidarla como dicen por allí es la casa de todos es la casa común como dice el Papa entonces necesitaba quería un título verdad que arropara con todo eso que arropara con todo eso que hiciese pensar en el niño que se le quedase allí que queremos un mundo así realmente es lamentable que la pandemia haya digamos tenido efectos positivos en el ambiente por el hecho de que nosotros nos estamos quedando en casa entonces no deberíamos de llegar a esos extremos es como cuando solemos reconocer en una persona lo bueno que era de ella cuando muere entonces estamos estamos haciendo lo mismo con la tierra estamos matándola en este contexto en que nos vemos nosotros al borde de la incertidumbre es que reconocemos oye mira cómo estamos nosotros dejando de hacerle mal a la tierra porque nos estamos quedando en casa entonces realmente lo que buscaba era eso que los niños que el niño la niña panameña mirara hacia allá se detuviera y mirara hacia allá así que es como como surge mundito verde ajá y retomando algo de lo que usted dijo también pues en esta situación que estamos viviendo nunca antes vista esto siento que hemos aprendido a valorar muchas cosas por ejemplo en las mañanas escucho el sonido de los pajaritos en la tarde puedo ver cómo el sol se oculta cosa que uno antes ni le prestaba atención cosas tan sencillas y cotidianas que ahora para mí por ejemplo le he tomado mayor valor profesora sus cuentos me cautivaron porque usted le agrega un toque fantástico por ejemplo en el cuento de Nabil y el ojo de agua ese cuento me encantó porque es muy fantástico entonces le agregó un realismo mágico a ese cuento me cautivó también el acertado manejo de la variedad temática al contrastar sus historias pasando por un acercamiento oníricos fantásticos social y folclórico que no lleva solo a la imaginación sino también a la reflexión que es lo que usted reafirma en cada pregunta pues todos los elementos se imbrican dentro de una temática que es recurrente y que es real en nuestra sociedad en nuestro país y en este mundito verde que no solo es de Panamá sino que es de todo el mundo exacto y porque en Nabil que es el cuento que referencia a usted en estos momentos Nabil y el ojo de agua trae a colación el tema del empoderamiento de las niñas siempre bueno se ha hablado mucho en los últimos años de que etiquetamos de que encasillamos entonces quería un cuento en donde la niña fuera la protagonista en donde la niña fuera lideresa en donde la niña supiera que con lo que ella trae con sus valores con su persona con lo que ella es con su pollera con su atuendo de pollera porque la mujer panameña como decía alguien en algún momento toda mujer panameña debe lucir en determinado momento o tiene toda la autoridad del mundo para lucir una pollera no importa que sea humilde no importa que sea una pollera muy sencilla pero todas tenemos como quien dice esa licencia entonces Nabil es una niña una niña panameña que trae estos elementos en el cuento de la pollera la cadena la tapa hueso ¿verdad? los tembleques que se yo sí exacto los tembleques entonces trataba yo de que la niña supiera yo siendo niña panameña puedo puedo hacer lo que yo me propongo hacer ¿con qué? no más que con lo que yo tengo con lo que yo soy con mi identidad de niña panameña entonces se trata de eso y bueno toca un tema muy común yo vengo de un pueblo del oriente chiricano en donde siempre ha habido muchos problemas de escasez de agua bueno esperemos que ya ya se resuelva y saludo a la gente de mi querido Remedios que me está escuchando en estos momentos esto y bueno de eso se trata ¿no? el tema básicamente lo que trata es de empoderar a la niña ¿sí? de hacerla sentir que puede lograr muchas cosas el cuento Nabil y el ojo de agua es tan solo un abre bocas estimados los que nos están escuchando en este momento es solo un abre bocas para conocer y reafirmar los valores que nos han gustado nuestros abuelos me gustó la estructura narrativa profesora que es clásica y la serie de contrariedades que afronta la protagonista que en este caso es Nabil profe ¿cuál sería para usted la diferencia entre cuento y novela que se le hace más fácil para escribir y cuál sería el elemento sorpresa que nosotros podemos encontrar en Mundito Verde? Bien yo empecé escribiendo cuentos les comentaba hace poco que escribí el primero por allá por los 15 años he escrito dos novelas tengo una novela inédita y la novela El secreto aventura que fue el que mereció mención honorífica en Honduras correcto ahí está el secreto de aventuras bien me gustó disfruto más el cuento disfruto más el cuento porque el cuento es algo que me permite a mí en poco tiempo ¿sí? qué sé yo empezar una historia y terminar una historia la novela es un esfuerzo mucho más por lo menos a mí yo no sé voy a hablar por mi experiencia no quiere decir que sea la experiencia de otro escritor probablemente hay gente que es novelista y que eso es lo que se le está y tampoco estoy subestimando el cuento porque como García Márquez decía que el cuento o está bien o está mal si está mal termina en el cesto de la basura y si está bien ve la vida ¿verdad? se publica sale entonces el cuento es un género difícil pero siento que es el que más se me da más se me da ahora uno debe tener la disciplina como dice nuevamente cito a García Márquez de escribir siempre de mantenerse escribiendo por ahí decía un autor que la inspiración te encuentre trabajando yo soy muy creyente también de eso pero la novela es un esfuerzo muy grande porque yo siento que no se crea una situación no se recrea una situación sino que se recrea un mundo entonces es bien complejo es bien complejo estar pensando los personajes y que no se nos escape algo por allá en el capítulo 11 que estaba en el capítulo 2 y todas estas cosas yo cuando escribí el secreto de aventura fronte lo que le llaman por ahí el bloqueo del escritor como en la página número 80 y tanto y yo tuve que ir nunca había ido a la escena que yo quería al lugar al lugar en donde yo quería recrear esa historia porque había pasado pero no había entrado a ese lugar no había no me había bajado a ver a explorar entonces en ese sentido tuve que ir hasta allá y en ese momento es que la historia nuevamente continúa y terminé pues la novela entonces bueno ya di es mi experiencia el tema de cuento y novela pero me gusta muchísimo la novela me gusta muchísimo la novela yo creo que como escritora son los géneros en los que me proyectaría ¿sí? en el género cuento y en el género novela me gusta también mucho el ensayo me gusta mucho el ensayo y realmente los últimos cuatro años de mi vida prácticamente los he dedicado a escribir un ensayo que bueno está por ahí inédito y próximo a publicarse bueno con el favor de Dios que salga pronto pero es otro género también que me gusta no me lo mencionó usted pero bueno se lo comento a nuestros estimados oyentes que es un género también que me gusta bien el elemento sorpresa en mundito verde yo realmente siento que la obra así en particular como algo por allí no sé quizás las distintas temáticas que uno no piensa encontrar como el pollito dos quizás porque es un cuento que nos trae a colación un tema un poquito como que diría tedioso no sé las matemáticas siempre las tenemos como un poquito de 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 temor sí las matemáticas como que mala fama ajá mi esposo es matemático esto y bueno aquí en casa no hay niños hay niñas así que bueno vamos a decir que él es el consentido entonces el segundo nombre de él es José así que allí está el pequeño Edilberto en ese cuento que es un matemático así que para aquellos niños que les interesa conocer el tema de los números primos ahí está el pollito dos y por supuesto que no desde una manera abrumadora no 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 estoy diciendo con esto que las matemáticas lo sean pero si se le ha creado la fama verdad que de antemano les digo es un cuento que van a disfrutar muchísimo y que bueno toca ambiente toca tierra toca naturaleza toca fauna toca valores pero también toca algo presente en la vida de todos nosotros que es la matemática así que pero yo sé que cada lector una obra se hace se escribe pensando en el lector ¿sí? uno siempre piensa en el lector cuando escribe una obra así que yo espero que todos los lectores todos los niños y niñas panameños encuentren su particular y singular elemento sorpresa porque yo sé que cada uno encontrará el suyo no es genérico no es digamos algo en particular yo sé que cada uno encontrará un elemento sorpresa en la obra y de ahí recuerdo también que García Márquez decía que a él le sorprendía muchísimo lo que la gente a veces encontraba en sus obras y realmente es maravilloso como la crítica literaria el valor de la crítica literaria y como la como la gente como como el que hace la crítica logra encontrar esos elementos que quizás estaban en nuestro subconsciente como escritores y pues los logran encontrar ¿sí? así que yo espero que sean los lectores los que encuentren su particular elemento sorpresa profesora yo creo que con este cuento con este libro que usted nos presenta esta tarde va a dar inicio a los nuevos lectores y a los nuevos escritores esperemos que así para que nazcan en nuestra sociedad nuevos escritores motivados motivados con mundito verde y profesora no sé si me permite narrar una pequeña experiencia que tuve con un sobrino de cinco años bueno el niño vino y entonces vio en el cuarto el libro y le llamó la atención dice aquí hay un dibujo de un niño con discapacidad una luna y un perrito dice ¿puedo leer el libro? y yo le dije claro puedes leerlo ya sabe leer entonces estaba leyendo y digo yo ¿quieres que te ayude a leerlo? entonces me dijo sí ayúdame a leerlo pero lémelo con tono de un cuento y eso me llamó la atención entonces le leí el cuento La envidia La envidia de la luna entonces cito el cuento dice pues le leo el cuento a este niño y una parte del cuento dice como tierra vio que seguía a su lado pensó que ya estaba molesta y seguirían siendo que ya no estaba molesta y seguirían siendo las mejores amigas pero la luna se tornó roja y molesta en ese momento me interrumpe y me dice me estoy mi sobrino me dice me estoy imaginando una luna carmesí y le dije como así como ves esta luna y de manera natural me contesta ve una luna roja muy roja rojo puro y con pequeñas líneas amarillas bueno me sorprendió su pregunta y al terminar el cuento le pregunté que te pareció el cuento dice el cuento al cuento le doy un 5 gana un 5 pero tengo que decirte algo muy triste del cuento porque le pregunté y entonces me contesta la verdad no quiero decírtelo porque después te sientes mal entonces yo le dije cuéntame que te pareció el cuento y porque me estás diciendo que si tiene un 5 te ha puesto triste el cuento dice bueno es que tan solo somos un estorbo para el planeta me llamó la atención de un niño de 5 años que pudiera ser una reflexión tan profunda de un cuento cargado de elementos entonces que podría usted comentar acerca de estas palabras bueno creo que ya por allí nos avisaron que nos queda muy poquito tiempo realmente yo siento que ese niño saludos muchos saludos me encanta me ha que les digo me ha puesto muy sensible su hallazgo realmente siento que él encontró su elemento sorpresa con esa luna carmesí y a veces uno se preocupa por sensibilizar al niño y realmente el niño se sensibiliza mucho más y es mucho más sensible a las cosas que nosotros los adultos entonces realmente para mí es una gran enseñanza la experiencia de ese niño yo creo que ya nos falta poquito tiempo ¿verdad? ya listo la profesora podemos ver a la ah sí les tengo una sorpresita a los niños atención veamos la sorpresa de la profesora hola amiguitos y amiguitas yo soy Nabil la niña del cuento de Nabil y el ojo de agua hola amiguitos y amiguitas yo soy la luna del cuento la envidia de la luna y en conjunto con Nabil vamos a cantarles la tierra es la casa de todos la tierra tiene muchos males donde haces su casa el señor caracol en la tierra crece el lagarto la girafa el rin señor en la tierra tan pegado tempranito su canción la tierra es la casa de todos de todos los niños que crecen al sol de la niña de la niña de la niña La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol De la niña mora, del niño tan grejo, de la reina rostro y del rey ratón La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol De la niña mora, del niño tan grejo, de la reina rostro y del rey ratón Muchas gracias Excelente Bien, de esta manera quería yo, bueno, cerrar esta presentación tan hermosa Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos han acompañado en el día de hoy A ti, querido niño, querida niña panameña, de niños y niñas Nuestro país para ustedes es la obra Mundito Verde Así que espero que la lean, que la disfruten en compañía de sus maestros De sus papás, de sus mamás, de sus hermanitos Aquí está Mundito Verde Así que muchísimas gracias a Distribuidora Lewy por la oportunidad A la Capal y a la profesora Cermira y a todos Así que, bueno, sin más Espero que próximamente puedan comprar su obra Saludos Todos a comprar Mundito Verde Buenas tardes, profesora Cómo no